Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy, y hoy les traigo Trine 2, o Trine, como dicen en el juego. Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose a él, compartiendo los vídeos, o dándome un buen like. Y dicho todo esto, ¡vamos a comenzar! ¡Reanudamos! Omitimos que tenemos que continuar. Vale, esto va a ser cosa del mago en principio. Necesitamos esto por detrás. De hecho, si puedo doblar esto, mejor. ¡Se me ha quedado pegado un cadáver! ¡Fuera! ¡Qué asco! ¡Se me ha quedado pegado! ¡Ah! ¡Ahí está! Vamos a intentar doblar este cañón. ¡Ahí no! ¡Pero doblarlo y quedarse doblado! ¡Vaya! ¡Ahí! ¿Aguantará? ¡No! Bueno, creo que no pasa nada. Lo dejamos así. ¡Joder, qué asco cadáver, hombre! ¡Ahí! Y este para pasar. Vale, hay unos cuantos, ¿eh? Ahora por aquí. ¡Ahí! Coño, no me deja pasar el cañón. Eso, eso, ¿eh? Aquí, esta cosa que brilla aquí no era algo malo. Vale, perfecto. Y, por cierto, para arriba no hay nada. Por este lado creo que sí hay cosas, aunque... Lo que más me preocupa es... Obviamente, el suelo. A ver, tú te pones ahí. Vamos a hacer otro. Por aquí. Mira, todo cae en este de aquí. Ponemos al guerrero, ya sabéis. Aguanta todo mejor. Vale. Eh, por arriba creo que hay un suelo, ¿eh? A ver. Sí, pero no sirve de nada. Bueno, pues bajamos de aquí. Nos ponemos otra vez al guerrero. Y esperamos un segundo. Uno por ahí. Otro por aquí. ¡Ay! Bueno, uno me ha quemado. Aquí nos recargamos. Y seguimos jugando. A ver qué tal si bajo. Se puede. No hay problema. Puede que el problema sea que necesito estar por... ¡Me ha pegado un susto, arbolito! ¿Qué se escucha por ahí? A ver, usamos la palanca para... Girar esto. Ajá, ajá. Perfecto. Perfecto. Creo que vamos a tener que aguantarlo con algo del mago. ¿O no? Ah, bueno. Esto tiene que estar en la parte de abajo. Vale, vale, vale. Un segundito. Otra vez. Eso es. Ahora a ver si lo aguanta. Sí. Va bien, va bien. Aquí no hay nada. De todas formas, creo que esto podría girarlo yo. Sí, ¿veis? Eh, este solo puedo partirlo. ¡Oh, mierda! Creo que antes de bajar ahí debería de seguir jugando, ¿verdad? Por si acaso. A ver, a ver, a ver. Es el que me mato. Ahí está. Vale. Quiero ver si hay algo por aquí arriba. Y creo que no. De todas formas, para convencerme, lo suyo sería ponerme esto. A ver, nada. Creo que no hay nada por ahí arriba. De hecho, no. Vale. No quería saltarme ahí. Ahora sí, vamos a ver qué ocurre si bajo aquí. Vale. Ojito, ¿eh? No. Esto no lo quería. Quería esto. No sabía. Os odio. A ver qué hay por aquí. Esto para mí. Aquí veo esto. Ábrelo. ¿Cómo pesa? Has encontrado un poema coleccionable. Bosque susurrante. Creo que se lo hemos encontrado ya antes, ¿verdad? Madre de Dios. A ver, a ver, a ver. Ah. Creo que esto estaría del mago. A ver, perdón. Voy a poner este aquí. Esto es una especie como de mini puzzle para poder hacer ciertas cosillas. Por ejemplo, subirme aquí arriba. No te caigas. Vale. Uno hecho. A ver, siguiente. Cogemos estos de aquí. Y los voy a poner aquí. Que molesten mucho, pero muchísimo, a ese cañoncito. Solo es el que me quemo. Voy a poner el guerrero que aguanta mucho mejor. Bueno. Dame un momento. Cuatro. Para quedar claro qué es lo que puedo hacer. Por cierto. Bueno, no. No me ha hecho falta de momento. Lo del martillo sí. Puede que me haga falta el siguiente martillo. Porque ahora me lo están pidiendo mucho. Pero de momento, lo que quería era simplemente saber que estaba ahí. Que funcionaba. A ver, a ver, a ver. Un momentito. No. Por aquí no puedo hacer nada. Y creo que... Vale. Perfecto. ¡Uh! ¡Hala! Joder. Vale. Por aquí no puedo hacer nada tampoco. Seguimos para adelante. Y ahora toca el turno a este de aquí. ¡Hostia! Vale. No conté con eso. ¡Qué bueno! Un momentito. Voy a ver si puedo resucitar. Porque el mago es muy necesario para esta parte. A ver. ¿Dónde estaba lo de resucitar? Ahora mismo no recuerdo. Creo que estaba aquí arriba, ¿verdad? Sí. Vale. Lo estoy viendo. Apártate. Eso es. Vale. Ahora volvemos a bajar. Aquí estamos. Y voy a necesitar este para ponerlo, pues, no sé, por aquí. No, espera. ¡Hala! Está pensando, esperamos que ahí no me mate. Este aquí. Quédate quieto, ¿eh? ¿Y cómo voy yo para subir ahí arriba? A ver. Uno ha desaparecido. Así que... Me voy a quedar en esa posición. Porque si se desaparecen estos cubos... Lo último que quiero... Es que me maten. Si me pongo más adelante y se me desaparece alguno, pues, me volverán a matar. Me falta un último cubo. Eso es. Vale, creo que estamos. No, no. Genial. ¿Es increíble o no es increíble? Vale. Pon, pon, pon. Eso. Estoy casi muerto, ¿eh? Bueno, soy tonto. A ver, si este puede lanzar martillos, ¿por qué estoy haciendo esto? Vea. Más fácil no podía ser, ¿no? ¡Hala! Madre mía, qué de vueltas quedan las cosas. A ver, subimos aquí. Me voy a quitar el martillito. Y voy a intentar subir para curarme un poquito al mago, que me lo han dejado bien tocado. Ahí estamos. Vale. Creo que me ha desaparecido el cuadrado justo que tenía yo aquí. Obviamente. Vale. O sea, primero hacemos el cuadradito. Cogemos esto. Eso es. Y ahora cogemos esto. Y lo ponemos ahí. Aguántalo. Eso para empezar. Luego quiero hacerme uno de estos así bien grandotes. Y ponerlo aquí a saltar. ¿Qué cojones? Estaré quieto, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Por qué salta? ¡Chulo flipo! Venga, vamos a ver si nos da tiempo a volver. Y a usar ese pequeño puente que hemos hecho. Coño, que te caigo. Vale. Esto va a ser bastante complicado. No, no, no. Ven aquí. Y yo creo que no voy a poder, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Estoy esperando que caiga un poquito por su propio peso. Ahí está. ¡Qué bueno! ¡Hala! Ya te puedes caer. ¡Madre mía! Bueno, pues seguimos por aquí. ¡Uy! Sí, pero son jacintos con mucho hambre. A ver. Aquí no tengo nada que me pueda ayudar. Voy a usar al guerrero, que es el que menos, hostia, si aquí hay otro. No, yo sé que si salta aquí me va a comer. ¡Uf! Vale. Al menos a uno se lo iban a comer. Menos mal que tengo aquí para volver a atraer a mis personajes. Lo que yo quiero es intentar llegar al otro lado. Me caigo, me caigo, me caigo. Vale, perfecto. ¡Uy, cuidado! Aquí voy a necesitar esto de aquí, que ya lo estoy viendo desde lejos. Atraemos a todas las lucienagas. Toma, pa' ti. Pa' siempre. Te voy a poner... ¿Te las has comido? Mierda. Vale, te lo voy a dejar por ahí. Espero que sirva. Tengo otra aquí arriba, ¿eh? Y esto se puede mover. Sí, vale. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Vaya, por Dios! Pues si no me ha costado escudirlo. ¡Muy jodido! ¡No! ¡Déjame! ¡No quiero jugar! ¡Que no quiero jugar! ¡Déjame! ¡Guau! Hemos cruzado y necesito encontrar... ¡Hostia! Un momentito. Sube, sube, te va a dar igual. A ver, si me doy. Se están dando entre ellos. A ver, tíreme otra. A ver, tíreme otra vez. Ahí se me doy. Ahora sí. Aunque estoy un pelín jodido. ¿Tú vas a saltar o qué? Lo que quiero es llegar hasta aquí porque así resucito a mis personajes. Que no me fíen. Puedo intentar atraerlo hacia acá y que este bicho se lo coma. ¿O no? No. Vale. Pues da igual que mato yo. Por cierto, quiero volver porque quiero saber si me he dejado algo por ahí. Espérate, a ver si puedo llegar aquí arriba. De casualidad. Coño, pues antes... Lo hice. No sé cómo. A ver. No hay nada más por aquí. Ya tengo este bicho pendiente de mí. ¿Por qué? ¿No hay forma de llegar hasta allí o qué? Oh. Qué maravilla. Vale. Lo que quería era coger esto ahora. Tenemos más luciérnagas para dejarlo por aquí. Bien visible para este. Pero no te las comas, cochino. Vamos a coger más luciérnagas. Sí. Esto no se come. Esto caca. No se come. Vale. El tub quieto. A ver, a ver, a ver. Acá. Esta zona es que la he visto muy poco porque no me ha dado tiempo. No es por otra cosa. Coño, sube. Vale. Pues mira, por algo me sirve. Vale. Vámonos. No voy a dar muchas vueltas por ahí porque tampoco quiero que me maten ya. ¿Veis lo que se ha escuchado por aquí? Coño. No, no. Vamos a ver. Podríamos traernos lo de las luciérnagas para acá. Ay, qué vueltas. No. Si lo intentamos... Ah, bueno, aquí hay otro, ¿no? ¿O qué? Sí. Ja. Me acabo de dar cuenta. Cargamos esto. Con luciérnaguillas. Y a ver. Voy a poner... A ver si lo atraigo. Uf, ahí viene. A ver si lo puedo atraer sin que se lo coma. Yo creo que ya está. Uy, quería que me caiga. Vengo a este lado. Y ahora, ¿qué? ¿Tampolín? Bueno, antes del trampolín, mirad lo que tengo aquí abajo. Uy. O toma. Y toma. No le he dado. Ay. Se está cubriendo. O toma. ¿Qué teme esto? ¿Que está muerto? Sí. Vale. Aquí no me puedo colgar. Por aquí no hay nada con lo que a sujetarse. Así que sí. Me parece a mí que trampolín. A ver. Primero voy a hacer el cubo. Que lo puedo sostener en cualquier sitio. Por ejemplo. Aquí. Vale. Voy a hacer esto. Bien grandecito. Eh. Eh. No te tuercas. No te tuercas. Sube. Sube. Ahí. A ver. No. Pero aguántate. A hacer el cubo. Míralo. Madre mía. Vale. A ver uno más pequeño. Esto de aquí. Out trampolín. Que no ha surtido mucho efecto. A mierda. Creo que eso es por el que se cayó antes. Y ahora me pasará igual. Vale. ¿Lo veis? Joder. Fuera. Tengo que destruir los que están ahí abajo. Este y este. El que se queda ahí embobado. Hasta que termine de hacer esto. A ver. Tú quedes ahí. Voy a poner al borde. Hacemos uno bien grande. No te tuercas. Qué costumbre. Ahí. Más o menos. Ahí. Cogemos ahora este. Por fin. Y empujamos esto un poquito para adelante. Un poquito. Vale. Más o menos. Ahora que me fijo esto también puedo moverlo. Así que. Dámelo. Eso es. Bueno. Esto lo mismo debería ponerlo. A ver. A ver. A ver. Quitamos esto. Quitamos esto. Eh. La caja ha desaparecido. No, no, no. Que no. Y hacemos otra cajita. Ahora sí vamos a... No, la caja no. Mueve por... ¿Por qué mueve la caja? Bueno. Está bien. Para saltar. Listo. Aquí estaban las otras cajas. Mírala. Qué cucas. Bueno. Vamos a por el guerrero y a ver qué ocurre por aquí. Ojito, eh. Vale. Aquí veo agua. Aquí hay un libro para leer. A ver qué pasa. Querida Isi. Feliz cumpleaños y gracias por las rosas. Me acosté temprano. Tienes muchas parejas de baile para elegir. Creo que mañana te dolerán los pies. Rosabel. Madre mía. Espero que eso no se defiera a nosotros con parejas de baile. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a estudiar el escenario. Sí. Puedo evitar el agua. Qué raro. A ver, a ver, a ver. Obviamente si aquí pongo algo. Esto se cae. Ah, pero hay algo abajo. Vamos a bajar. A ver qué tal. Sí, sí. Vamos a ver una cosita. Vale. El suelo no se puede partir. Así que... Ah, pero sí puedo bajar. Bueno, pues ya que estoy aquí vamos a dar una vueltecita por la parte de abajo antes de irnos hacia arriba. A ver qué encontramos. Aquí. Ah, sí se parte, sí. Vale, cuida bien, eh. Lo cogemos todo. Aquí podemos seguir bajando, eh. Ahí lo tenéis. Y hasta aquí hemos llegado. Ahora todo para arriba. Espera, que esta parte creo que no la he visto bien. Porque por aquí... No. ¡Pum! Eso es. Había visto cosillas. Creo que ya está. Vale. Pues, ahora todo para arriba. Tiene que ser por aquí. Y por aquí. Vale. Pues, la cosa es que ahora creo que tenemos que... Dejadme ver. Ah, coño. Si tenemos aquí esto. No le hemos dado, ¿no? ¿O qué? No. Creía que esto del fondo era para abrir una puerta o algo aquí arriba. Pero se ve que no. A ver. ¿Qué hace esto? Si se puede tocar. Se ve que no. No, no me deja. ¿Veis? Ah, bueno. Algo se puede mover. Vale. Pero obviamente... Cae. Esto no se puede mover. Pero esto sí. Ah, vale. Esto. Eso es. Pues, me da que vamos a tener que buscar la forma de bajar esto durante más tiempo. Vale. A ver. Para empezar, creo que es lo que hay por aquí arriba. Así que voy a intentar subirme aquí al palito. Vale. Y ahora, lo que no sé es si esto me va a sostener. Sí, esto me sostiene. Perfecto. ¿Cómo llego allí? Vamos, esto es complicadillo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos a intentar hacer algo. Por ejemplo, aquí esto lo ponemos en plan palanca. Espero que aguante. Espero que aguante. En principio creo que sí. Con esto no tengo nada que hacer y este es para saltar más. Vale. No sé si habíais visto mi intención. Ups, esperad un momentito. Pero quiero partir lo que hay aquí arriba, sea lo que sea. A ver. ¡Cómo! Vale. También me gustaría saber si puedo ir aquí o esto me va a matar. Aunque creo que ya no puedo hacerlo así. A ver, ¿y si estiro un poquito esto? Eh, eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Creo que se mantendrá. Vale, eso corta. Tenía que probarlo, ¿eh? No pasa nada. Vale, ese es el primer paso. El segundo paso. Tengo que hacer que esto se mantenga echando agua. A ver cómo lo hago. Vamos a quitar todo esto que no me sirve de nada aquí en medio. Y estudiemos el entorno. Porque agua no hay que echárselo a ninguna planta ni nada, ¿verdad? Esto por aquí. A ver, por aquí abajo. No, por aquí no vi yo plantas antes. Voy a bajar un segundito por si acaso hay algo a lo que llevarle agua. Aunque más abajo creo que no. Si hubiera algo, no habría forma de llevárselo abajo. Vamos a tener que jugar con lo que tenemos. Es decir, que tengo que echar esto para abajo. Y mientras esto va dando la vuelta y tengo que saltar, saltar y colarme en el muro. Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Vamos a intentarlo una vez. No, así no. Ha salido para el culo. Hay que esperar un momentito. Ahí cae el agua. Vale. Demasiado poco tiempo. ¿Cómo hacemos para que esto se aguante más? A ver. Vamos a probar con algo de peso. Aunque lo dudo. No, no. Esto sería igual, ¿veis? No. A ver, a ver, a ver. Sacamos esto de aquí. Uy, me he dado un golpe. No sé si veis la intención. A ver, échate para acá. Eso es. Eleva, eleva, eleva. Oh, no. No. Cuidadín. Quédate ahí. No, quédate ahí. Ahí. Que te quedes aquí. A ver. No, al final lo tira todo. No sé si esto va a aguantar suficiente tiempo. Ah, no, que es para abajo. Hostia. Uy, qué tonto. A ver, todo para allá. Coño. Para allá. Si esto tiene que aguantar abajo, no arriba. Allá, para allá, para allá, para allá. Eso es. Vale. Quiero comprobar la altura a la que se tiene que mantener esto. Así. A ver si consigo. Esto es muy rudimentario, pero la cuestión es que funcione. Ahí lo veis. Ni siquiera sé si eso es realmente lo que había que hacer, pero bueno, si funciona, me vale. Siguiente, venga. A ver qué tal. Ahí escucho yo algo. Hostia, que tiene otra detrás. Sorpresa, sorpresa. Toma. Vale. Aquí no resucitaba yo. Más arañitas, por favor. Resucitamos en un segundo. ¿Por aquí se puede subir algo? No. Vale, creo que no. Espero que no. Aunque por aquí arriba sí hay cosillas. Voy a ver antes que hay por aquí. Guau. Arañita. Toma. Madre mía. Madre mía. Se acabó. A ver qué más hay por aquí. Porque veo un hueco. Esto continúa, ¿eh? Creo que esto es otra pantalla. Vamos a volver porque tenemos que hacer lo que sea que haya aquí. A ver, a ver, a ver. Uy, casi me tiro, ¿eh? ¿Puedes mirar por otro lado? A ver. No, no. Ah, sí. ¿Tú aguanta eso? Ahí, ahí. Uy, perfecto. Cállate ahí. Vale, cambiamos a este. Aquí veo cosillas. Tenemos esto. Y le cambiamos a este el martillo. Este por aquí. Y este por aquí. Vamos a coger todo. Muy bien. De camino voy a curarme. Eso es. Y a ver qué me encuentro aquí. Venga. Cuidado porque esta parte pincha, ¿eh? Esperemos que lo caiga. Eso es. Vamos muy bien. Oh. Bueno, uno me tenía que dar. Y ahora hay dos pantallas. Una por abajo y otra por arriba, que es esta que acabamos de subir. Madre mía. Aquí veo unos troncos. Y aquí nos vamos a poner buenos. Esto. A ver, quédate quieto. No. No te muevas. No. Ah, vale. Ahí hay un tope. Vale. Perfecto. Tú, vete pa'l tope. Eso es. Aquí vamos a curarnos. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. Chicas, chicos. Espero que os guste como me gusta a mí. Ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Hasta luego. De hecho, si puedo doblar esto, mejor. Se me ha quedado pegado un cadáver. Fuera. Qué asco. Se me ha quedado pegado. Sí. Esto no se come. Esto caca. No se come. No se come. ¡Suscríbete al canal!